Vaya ya a Federico Molinari, decía, se nota en la gimnasia femenina los estilos de las últimas dos, Macarena y la chica argentina tienen una música y la trabajan muy bien, unas músicas que no son nada de fáciles con intensidad y seguir el ritmo. Federico Molinari, observado por su papá y al extremo de la pantalla. Fallos en la recepción final, hay dos especies de acomodos, se consideran en los descuentos. Lo he encarpado, lo que parece salida obligatoria ya para la rutina de Federico Molinari. Y es hora entonces.